Música AIM presents a tale of longing and your lasting scent Dear love of my life We were on the 12B bus when I caught a whiff A scent so fresh so life-changing I had to find its source I didn't know if you were the woman in the pink freshly washed cardigan or the retired mailman next to me but I knew one of you was my soulmate Ah, the scent of Gain Flings Add Gain Scent Beats for an even longer lasting scent Si te ves bien y hueles bien entonces te sientes bien y así estás listo para lo que sea Por eso eliges el desodorante Gillette Clear Gel cada mañana A diferencia de los desodorantes de barra Gillette Clear Gel es transparente y combate el sudor y el olor antes de que empiece Así te ves, hueles y te sientes bien todo el día, todos los días The choice is clear Elige la protección transparente de los desodorantes Gillette Clear Gel The best a man can get 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!